Buenas tardes, esperamos que hayáis comido todo el viernes. Ahora nos toca los cafés y demás. Y supongo que tendréis cada uno me hace las preguntas por lo menos. Yo creo que eso es lo que me habéis prometido. El que no cumpla, pues no sé, igual luego tiene que pagar un plus. E iré volviendo. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco el coloquio. Y bueno, ya sabéis como solemos hacer normalmente. No estamos con mucha gente. Pues levantáis la mano, os voy pasando el micrófono. Si sois tan amables de decir, porque como grabamos y demás, pues decir el nombre. Y luego, pues bueno, pues formular la pregunta. Entonces, no sé si tenemos... Yo sé que Juan Carlos quería preguntar algo, pero no sé si ahora se acuerda de la pregunta. ¿Pasa? Sí. Juan Carlos, ¿te acuerdas? Venga, empezamos contigo. Un poco científico. Juan Carlos Mujica. Todavía no he pensado la pregunta fuerte. Pero, en fin, por empezar, y así la gente se anima un poco. ¿Cuál es actualmente la enfermedad que más preocupa? Quizás pensando en gente mayor, bueno, la que se ve que es más problemática, la que igual es más tiempo de investigación. ¿Cuál es un poquito esa enfermedad? Yo creo que hay varias, ¿no? Yo creo que por prevalencia son las demencias. Dentro de las demencias hay varios tipos de demencias. Y la más frecuente es el Alzheimer. Yo creo que es el gran reto para los próximos años. Se está invirtiendo muchísimo dinero de distintas formas en investigación en Alzheimer. Pero se está invirtiendo en toda la línea de investigación. Desde la prevención, lo que hemos comentado, que cuanto antes tomemos medidas de prevención, de factores de riesgo modificables, de hacer ejercicio intelectual, intelectual y físico, controlar el tema de la tensión arterial, la diabetes, el colesterol, evitar el tabaquismo. Que eso en los últimos 20 años se va reduciendo, pero tenemos que ser más estrictos. Cada vez llegaremos más tarde al riesgo de sufrir Alzheimer, ¿no? Ha habido muchos fracasos con distintas moléculas en investigación en Alzheimer. Hablaba hace poco que ha habido varias líneas nacionales, como Pfizer, que han invertido muchísimo dinero en investigación en Alzheimer. Y ha habido varias líneas de investigación que han fracasado. Hasta este año, que hay dos fármacos nuevos que en situaciones muy, muy concretas, muy precoces, empiezan a tener unos resultados muy modos. Pero bueno, es la primera línea de investigación. Yo creo que en el ámbito de las demencias hay muchísimo. Luego hay otra causa de demencia, que es los ictus. Los ictus son muy frecuentes, es un problema circulatorio, no es una enfermedad neurodegenerativa en sí misma, pero se sabe que si una persona sufre un ictus tiene más riesgo de sufrir una demencia o fallos de memoria porque su cerebro está dañado por los temas de circulación. Y el ictus también se está investigando bastante. Y ahí sí que hemos tenido resultados, resultados muy positivos. Y siempre decimos que el tiempo es cerebro. En el ámbito del ictus, cuando antes se detecta ese problema súbito, que puede aparecer, que pierda fuerza una persona en la parte del cuerpo, o que tenga dificultades para hablar, o que tenga dificultades para ver, y vaya a la urgencia rápidamente, hay el tiempo es cerebro. Igual que en el corazón, un infarto de corazón, el tiempo es cerebro, pero como el infarto de corazón duele, pues tienes más posibilidades de ir cuanto antes. El cerebro no duele tanto. Tú puedes tener problemas de habla e igual no le das importancia. O problemas de que pierdes fuerza en alguna parte del cuerpo de una manera súbita. Entonces hay que ir rápido a la urgencia. Porque las cosas han cambiado muchísimo en los últimos 15 años. El pronóstico, si se coge a tiempo, es muchísimo mejor. Yo creo que esas dos, por prevalencia, son las más importantes. Luego hay otras enfermedades también en las que esa más se ha avanzado. Ojalá pudiéramos tener resultados en algunas, como hemos tenido en algunas enfermedades oncológicas, como en algunos cánceres, como el cáncer de mama, que si hay una detección precoz, los resultados son excelentes y se cura desde un porcentaje muy alto. Pero todavía las neurodegenerativas son un tema importante. Se está trabajando mucho en el ámbito de investigación, tanto por las grandes parmas, pero luego, por ejemplo, hay fundaciones, como la Fundación Pastoral Maragal, que ha creado un gran centro en Barcelona de investigación, que trabaja a nivel internacional con otros centros. Yo creo que se está tomando conciencia. Si algo nos ha hecho tener conciencia de que la investigación es importante es la pandemia. La pandemia, yo creo que nos ha reposicionado a todos. Ahí sí que íbamos todos alineados. Teníamos que buscar un objetivo. Todo el mundo fue muy proactivo. Se pusieron todos los esfuerzos rápido en un objetivo y se consiguió una vacuna en menos de un año. Yo creo que había cultura y había una investigación. Entonces, si conseguiéramos así trabajar en el ámbito del Alzheimer, sería rápido. Y la OMS ya está tomando cartas en el asunto. Porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice si cada vez vamos a vivir más, tenemos que atajar las enfermedades más prevalentes. Y el Alzheimer es una de ellas, ¿no? O sea que yo creo que ahí tenemos un gran reto. Y de los fracasos también se aprende en investigación. Y en el ámbito del Alzheimer ha habido varias víctimas que han pasado. Pero también se aprende de por dónde no ir y qué no hacer. Hola, Mar. Buenas tardes. Me han dado gracias por la charla, que me ha gustado mucho. Por eso, aunque tengo un origen totalmente distinto, porque soy abogado y no somos del mismo rano. Lo que realmente me gustaría saber es cómo ha llegado los 100 años sano y común. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Y te voy a hacer una pregunta un poco más de nivel empresa. Me ha sorprendido en el mapa de entidades que has mostrado antes, que es algo... creo que el Tecno, un IMQ y alguno más, todas eran entidades públicas o semipúblicas. Querría saber cómo se financia toda esta investigación. El Senado ya me da una idea. Luego, qué colaboraciones existen con empresas privadas, las formas a las que te refieres. No sé si vendéis el resultado de vuestro conocimiento, cómo colaboráis, y cómo se mide el resultado de la inversión que hace la sociedad o la administración pública para ver hasta qué puntos... Igual son de estrategia muy económica y no aplican este tipo de cosas que... Pero cómo se mide el resultado de todo eso para ver si tenemos que invertir más, menos, en cada caso. ¿Vale? Hay distintas formas de... Nuestros... Somos una... Todos estos institutos son una asociación. No somos una fundación, somos una asociación. Eh... Y tenemos cinco socios. El Departamento de Salud, el Gobierno Vasco, el... El... El Bioef, que es la Fundación Vasca de Investigación, la BBK, la parte social de la BBK, y la UV. Estos son nuestros socios, ¿no? Y luego nosotros tenemos vinculación en investigación con distintas farmas, Farmas, eh... como Novartis, Pfizer, Biogen, que, eh... Que nos encomiendan distintos proyectos de investigación, con distintos fármacos que están en fases de investigación. Lo que se llaman ensayos clínicos. Los ensayos clínicos van desde fase 1, muy precoces, a fase 3, que ya está prácticamente previo a comercializarse, eh... Y la fase 4 ya es post-convertidización. Entonces, ellos nos... nos plantean, ellos nos plantean diversos proyectos de investigación, y en función de... de los intereses y los investigadores que tengamos, eh... trabajamos en unos u otros. Si tenemos, eh... mucha potencia en investigación, en, por ejemplo, en Parkinson, pues... nos ponemos en contacto con... con Pfizer, y... y la verdad es que, eh... es... no... no... bueno... se reinvierte todo ese... todo ese dinero con su consejo de Pfizer, de nuevo, en... en... más investigaciones. Sí. Y luego nosotros estamos vinculados... todos... todos las... los... muchos de los proyectos de investigación son competitivos, tenemos apoyo desde el... como he comentado, el Ministerio de Ciencias, eh... el Instituto Carlos III, que... que presenta distintas convocatorias para investigación, proyectos internacionales, eh... eh... con fondos europeos, con Fonte y Roja, con Fonte y Roja, con Fonte Next Generation, luego, proyectos, eh... locales, con el Departamento de Salud, y a la Financia, muchos de los... de los... de los proyectos, eh... luego con otras entidades, como fundaciones, como la Proyección Pascual Garagal, que trabajan... en temas de Alzheimer, eh... y... más... por ejemplo, hay dos entidades internacionales. Bueno, en ese sentido, eh... entonces, por ejemplo... Miguel... Sí. 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 Parece que estamos acaparando aquí la ala de esta, pero bueno, es la última. Yo soy... mi nombre es Patrenguar IV, y quería hacer una pregunta, eh... que en una línea ya... ya ha comentado de... de cómo, eh... el Alzheimer, y cómo hay que hacer ejercicio, eh... pero bueno, va en esa línea, eh... en esa línea de prevención, de conocimiento, de... de qué es lo que puede pasar en el futuro. Eh... pero mi pregunta es, eh... con todo lo que se está avanzando ahora en el conocimiento del cerebro, eh... ¿qué trabajo tenemos que hacer en el cerebro? Porque se dice, bueno, el trabajo físico. Ya sabemos desde hace... desde jóvenes y tal, que hay que trabajar el físico, nos llevan a la gimnasia, en el colegio, etcétera, etcétera. Pero el cerebro... ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Con todo lo que se está aprendiendo o conociendo ahora del cerebro, eh... eh... los mecanismos que puede tener el propio cerebro para... 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 para desarrollar, porque dicen que... que hay células que se destruyen, pero las células que se pueden... que se pueden otra vez, o sea, regenerar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer nosotros del cerebro para, en cierta forma, no sé si digo la palabra evitar, pero... o tratar de que... no sé, de tenerlo lo más sano posible, pues para que el Alzheimer que nos pueda venir nos venga lo más tarde posible, o no nos venga, o... etcétera, etcétera. O sea... exactamente, pues... en principio, el cerebro tiene una reserva funcional, ¿no? El cerebro también se ejercita, entonces, cuanto más se utilice el cerebro desde el punto de vista intelectual, tienen que ser temas activos, leer, escribir, aprender idiomas, tocar distintos instrumentos es muy complejo y en principio ayuda a mejorar esa reserva funcional que tenemos entonces todo lo que sea activo por ejemplo una cosa que es totalmente de evitar es la televisión más de una hora al día en principio las reuniones de trabajo largas de toda la mañana muy sedentario esto hay que evitarlo por todos los medios tiene que ser todo muy activo, aprender idiomas leer, escribir por ejemplo hacer punto es muy interesante también desde el punto de vista de habilidades y de generar redes neuronales todo lo que sea muy activo y aprender idiomas y tocar instrumentos debe ser de los más las conferencias de debate en el curso de Roma esto requiere todo lo que sea muy activo evitar ese detalle también pero hay muchas personas que les interesa el sudoku pero lo que tienes que encontrar es algo que te apasione porque así no es una obligación entonces a mí que no me gusta hacer sudoku se me obligan a hacer sudoku pues ya pero si quizás me gusta aprender idiomas pues creo que puede ser un tema interesante tenemos que encontrar algo que nos interese y eso y en contra aparte del sedentarismo ¿qué más por qué? en contra ¿qué no debemos hacer? pues es que ya sabemos bien el tabaco parece un montón de vida pero el tabaco influye negativamente y luego hay una mezcla la alimentación el exceso de alimentación siempre comemos nosotros tenemos una cultura muy de celebrar todo comiendo curiosamente comemos por encima de nuestras necesidades y es un tema cultural por lo cual es muy complicado hay que comer un poco y de una manera más frugal que todo el mundo puede celebrar en algún momento cualquier cosa pero eso es importante conjugar es el estilo de vida el estilo de vida y el estar intelectualmente en activo creo que son cosas importantes muchas gracias el Vicky nos cuenta como sugerencia o sea por ejemplo esa pequeña interrupción a mí me parece positiva era un poco pero me parece correcto o sea tiene que haber un cierto lo que me pregunto es que ha habido el tema de rentabilizar si entiendo un poco como que Pfizer puede comprar los pagos puede o en ciertas partes y que se da Pfizer porque no creo que seamos los pagos de la calidad los de Pfizer entonces de que manera podría rentabilizar con un hombre si es posible reivindiciendo ellos quieren que hagamos ensayos los investigadores nuestros hacen ensayos clínicos tenemos unos resultados generalmente son ensayos internacionales que se reclutan 3.000 pacientes en todo el mundo por ejemplo se sacan resultados hay algunos que pueden ser negativos otros positivos no toda la investidura siempre sale a la primera con resultados positivos o sea estamos muy acostumbrados a fracasar hay que tener mucha tenacidad trabajando incluso hay empresas que se arruinan por este motivo porque tener dos resultados negativos y hay que perseverar entonces o sea que es cuestión de y en Alzheimer es lo que ha ocurrido hasta ahora que varias líneas de investigación muy centradas en en barrer o quitar una proteína que se deposita en el cerebro en el Alzheimer han salido negativas hasta ahora hasta este año que hemos tenido unos resultados muy modestos muy modestos pero bueno positivos es que la pregunta no quiero ir de mal o sea no es porque lo importante es la investigación y que se haga bien pero aparte de eso la parte de rentabilizar el esfuerzo de hacer la sociedad si hay en el concepto más allá de eso que está fenomenal si hay una manera de rentabilizar como has mencionado lo de Pfizer o otra cosa que me parece fundamental primero el hacer el bien luego que haya una unidad que pues que rentabilice ese esfuerzo que es la sociedad que no se lleve Pfizer de manera rápida y lo que no he preguntado hasta un poco de lo que he dicho es de que manera hay coordinación con otros entidades internacionales porque a veces hay solapamiento o hay coordinación o de que manera en partes os vendrá fenomenal una especie de fomentar la coordinación con otros entidades internacionales ¿no? si hay agencias hay una agencia europea del medicamento hay una agencia española del medicamento que filtran todos esos ensayos o esas investigaciones hay unas páginas web o unas plataformas en las que está todo este tipo de investigación traslacional con distintos medicamentos o sea que está muy 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 organizado está muy organizado y todos estos ensayos y estas investigaciones tienen que pasar unos comités de ética y de investigación muy muy estrictos y el de Euskadi es especialmente estricto en el sector en primer lugar Solana muchas gracias a los donos mi nombre es Gonzalo y le quería comentar lo siguiente yo creo que se ha usado mucho en a lo largo de la historia igual me equivoco de tener una base muy biológica muy interesante biológico en cuanto a la base general y igual ha habido un ayuntamiento multicausal en el cual nos ha tenido en cuenta elementos como la personalidad factores psicológicos y como ha mencionado el efecto de COVID de gente que fue sobreviviente fue un elemento a tenerlo en cuenta también pienso que en la sociedad ha habido frente a un carácter resiliente o incluso a la medicación por el efecto placebo que nos podría dar un alerte para ponernos a personas de investigación que podría ser muy interesante a ver por qué el frego ante cuestiones que a priori no funcionan con base biológica y ni siquiera farmacológica sigue una respuesta eso es muy importante eso que hay que comentar la actitud frente a la enfermedad eso es importante ver ante una enfermedad como afronta a una persona pesimista o una persona que tira la toalla o una persona que tira para adelante ante la adversidad eso influye una barbaridad y eso se ve muchas veces todo lo que influye en los psicólogos por ejemplo cada vez cuando una persona se enfrenta a una enfermedad como distintos cánceres está más ayudada por psicólogos o cosicólogos se llaman para que le ayudan en todo ese proceso todo ese proceso que tiene baches que tiene picos que tiene momentos muy complicados y yo creo que en ese sentido esa vertiente que decimos emocional de no tener la toalla en algunos momentos o de remontar creo que es clave y yo creo que esa visión holística de las enfermedades o de esa visión interral se empieza a tomar muy en cuenta antes era más un proceso y tratábamos a todas las personas un poco igual y ahora ya todo el tema de la humanización de la salud está tomando una tendencia muy importante pero es que incluso en el efecto placebo de la medicación es una cuestión muy objetiva es muy interesante porque en el efecto placebo cuando se da azúcar a las personas hay veces que mejoran hasta unas células que se llaman los lipocitos o sea que es curioso el efecto este psicológico que tiene el efecto placebo ¿no? sí, sí bueno gracias por la conferencia soy de Goña Nogueira yo quería preguntarte dónde queda la investigación de la salud mental quién se ocupa del síntico sí y luego también que claro está muy relacionada con la neurociencia porque los transmisores de los neuro la serotonina los neurotransmisores en principio lo que me preocupa es eso qué, quién y dónde y cuándo y cómo se investiga la salud mental pues la salud mental da sólo para una charla de lo importante y de la conciencia que tenemos que tomar porque en la salud mental cada vez vemos mayor prevalencia de enfermedades psicológicas o psiquiátricas y más jóvenes desde la pandemia ha habido un incremento de problemas de trastornos de la alimentación en adolescentes de problemas de depresión de problemas de ansiedad es otro de los grandes retos igual que he dicho las enfermedades neurodegenerativas el tema de la salud mental es otro de los grandes retos para los próximos años y ya se están tomando cartas en el asunto en ese sentido y a nivel Europa en Europa esto que he explicado de los proyectos Horizonte Europa cada año presenta una especie de topics para hacia dónde van los proyectos y dice pues ahora van misión cáncer y vamos a investigar en misión cáncer ya para el año que viene es visión salud mental o sea que sí, sí, sí o sea que esto el tema de la salud mental y cómo ha habido ese incremento de algunas enfermedades en principio da para otra charla otra charla sí, sí pero sigamos sí, sí buenas tardes soy Ana Fernández la doctora ya me conoce tengo que darle la enhorabuena por la exposición que nos ha dado creo que ha sido muy ilustrativa y da conocer o da el consuelo de que la investigación está ahí en marcha para toda la gente que está cerca ¿vale? entonces hemos hablado del Alzheimer de la oncología de la salud mental yo me voy a quedar la enfermedad silenciosa la enfermedad silenciosa es la enfermedad silenciosa en la esclerosis múltiple entonces le voy a hacer dos preguntas en primer lugar las nuevas medicaciones que hay van encaminadas a eliminar los brotes las consecuencias que tienen los brotes y recientemente he estado en una reunión donde hombres jóvenes tenían estaban como afectados todavía muchísimo peor que las mujeres que hay ¿hay algún motivo especial para que suceda eso? gracias la esclerosis múltiple es otro tipo de enfermedad es una enfermedad autoinmune cada vez vemos que en los últimos 50 años han implementado las enfermedades autoinmunes sobre todo en adultos jóvenes es una enfermedad que afecta más a personas jóvenes puede comenzar la enfermedad en torno a los 25 años 40 y durar una vida es más frecuente en mujeres tres mujeres por cada varón y tiene unas características muy peculiares es más frecuente en países escandinavos hay cuatro casos más y a medida que vamos acercándonos a Ecuador hay menos de Valencia o sea que hay un gran cliente norte-sur curiosamente en los últimos 40 años ha cambiado mucho la epidemiología de la esclerosis múltiple en principio afecta a personas jóvenes y hemos visto que el estilo de vida en estos 40 50 años ha cambiado mucho no han cambiado los genes porque los genes siguen siendo los mismos pero las mujeres fuman más tienen los hijos más tarde menos número de hijos la alimentación nada ha cambiado la contaminación ahora se está estudiando entonces todos esos factores de riesgo se están estudiando es una enfermedad también en la que se ha investigado muchísimo para los que os gusta la música clásica en los años 60 Jacqueline Dupré una violonchelista inglesa una virtuosa de violonchelo que yo os recomiendo a todos que veáis sus conciertos tuvo esclerosis múltiple tuvo una violonchelista que era más famosa que los Beatles en Inglaterra en los años 60 sobre la que pare maravillosa ella sufrió una esclerosis múltiple terrible terrible y falleció en los años 60 hoy en día yo he conocido muchas Jacqueline Dupré a lo largo de mi carrera hoy en día la enfermedad ha cambiado de manera radical porque se ha investigado muchísimo se han dado con las dianas así como en el aceite no ha costado con las dianas clave para conseguir un control primero había que reducir los brotes ahora se empieza a reducir el tema de la progresión las distintas características y se ha dado la vuelta a la enfermedad nada que ver con los años 60 la importancia se ha invertido muchísimo en investigación en esclerosis múltiple pero es curioso porque aquí fue clave la ayuda de los pacientes la ayuda de la sociedad y la ayuda de las grandes farmas o sea que hubo un conjunto de factores que confluyeron y se dio y se dio con las soluciones que hemos pasado de tener cero fármacos o a ser ya que hubiera joven a tener más de 17 fármacos y todavía avanecerán más en los próximos años la ayuda de los pacientes fue clave la primera resonancia que se compró en un hospital muy famoso en Inglaterra en el Queen Square se compró con el dinero que consiguieron los pacientes de un telemaratón en la BBC hacían un telemaratón cuando aprendimos muchos años antes que aprendimos nosotros y se compró y se puso en las caballerizas del Queen Square a partir de comprar esa resonancia se empezó a investigar muchísimo o sea que fueron los propios pacientes muchas veces los que empujaron a los investigadores a seguir investigando y bueno hubo una conjunción de factores importantes los pacientes el interés por la investigación que eran personas jóvenes y que se dio en la clave hemos intentado replicar eso que se hizo en otras enfermedades son distintas y no ha servido pero bueno es interesante y ahora tenemos otras enfermedades también que tenemos que seguir la ELA la ELA la esclerosis lleva hasta ahora completamente distinta a la esclerosis múltiple con la que tenemos que todavía que trabaja muchísimo y todavía no tenemos más de soluciones o sea que quizás la esclerosis múltiple haya sido un ejemplo de avance ojalá consiguiera lo que hemos conseguido en otras enfermedades todo es poco es una enfermedad muy grave muy seria pero es un ejemplo de cómo se han ido aquí a investigar Sí, hola buenas tardes en primer lugar felicitarte por la conferencia ha estado interesante soy Xavier Armendia y quería hacer una pregunta muy concreta en torno al Parkinson precoz estoy hablando de una persona cercana de quien le apareció la enfermedad de los 30 años entonces qué pronóstico qué evolución qué perspectivas tiene la enfermedad en este momento qué tratamientos en su caso para retrasar el avance de la enfermedad si es que existe algo o están perspectivas expectativas futuras y líneas de investigación Sí pues justo en Biodizcaya hay un grupo pionero que investiga en Parkinson precoz en casos que nosotros estamos acostumbrados a ver Parkinson a partir de los 70 80 años con problemas de temblor de falta de movilidad pero pero existen casos precoces y se ha investigado muchísimo incluso existen tratamientos cada vez más específicos y en casos muy se interviene quirúrgicamente si se coge al tiempo en casos muy muy precoces o sea que yo creo que sigue siendo una enfermedad muy seria muy grave pero ahí sí que sí que yo le podría en contacto sino que está con el grupo de biocruces que trabaja además ha hecho un tiene un convenio con Harvard con la fundación Michael J. Fox y está trabajando conjuntamente y fueron los que descubrieron una mutación muy famosa que se le puso el nombre de Armarina en euskera por el temblor por la mutación vasca y bueno en principio ahí sí que es un grupo colaborativo que está trabajando a nivel internacional en relación a nivel internacional fue excelente quiero a Juan Carlos Gómez quiero haber visto aparte de ser además se mezcla de la investigación con la práctica y un trato humano y incapacidad y una ilusión bestial o sea muchas gracias son dos preguntas que quise hacer una en relación así como por ejemplo en el mundo empresarial ahora en estos momentos llevamos ya unos cuantos años que jóvenes montan una empresa y luego algunas pues hemos conocido que han llegado pues como Google etcétera etcétera en el mundo en el mundo científico es posible que jóvenes monten un pequeño laboratorio o de investigación o eso es imposible tiene que ser grandes grandes inversiones que se dediquen a eso es decir que estamos pensando que siempre la investigación se basa en grandes en grandes financiaciones tiene que haber gran 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 inversión por detrás para apoyar entonces la primera pregunta y luego la segunda recordatoria a la persona que ha preguntado antes que tiene un conocido que tiene un problema de epilepsia con una hija suya y la epilepsia se está ¿qué avances se están dando en la epilepsia? ¿qué avances actuales? ¿cómo se está desarrollando la eventual curación de esa situación? por una parte el tema el emprendimiento de las empresas jóvenes a nivel de investigación generalmente cuando se está trabajando en distintas líneas de investigación al final de una línea de investigación cuando ya se puede buscar una fórmula y fundar una startup o una spin-off de una empresa al principio se tienen ayudas los cinco primeros años pero el riesgo de fracasar es muy alto pero tú puedes buscar una solución para diagnosticar o para evitar en el diagnóstico de una enfermedad y fundar tu propia empresa o de terapia génica eso es factible pero la probabilidad de fracasar también es alta a los cinco años muchas de esas spin-off han fracasado cuando ya los fondos y las financiaciones que se les dan ya dejan de dárselas eso por una parte en el ámbito de la epilepsia existen más de 40 tipos de epilepsia hay muchísimas hay unas epilepsias que se pueden controlar con distintos fármacos y hay otras que llamamos más refractarias más complejas que tienen que a veces necesitan varios fármacos o sea que depende un poco de las causas de la epilepsia porque es muy enterogénea es una enfermedad sí que se está avanzando muchísimo cada vez hay más fármacos pero probablemente sea un conjunto de fármacos y es una epilepsia de un refractario incluso hay casos que se operan de hace más de 20 años casos muy excepcionales muchas gracias por la charla yo soy una reta quería volver un poco al tema de la salud mental bueno generar la salud mental no es un problema que genera muchas defunciones muchas muestras pero genera un gran sufrimiento grandísimo sufrimiento para las personas que lo tienen y para la doctora o familiar es una enfermedad absolutamente estigmatizada pero hasta por los propios médicos yo he leído la estrategia del gobierno vasco sobre la salud mental no hay ni una línea de investigación nada cero no existe la investigación en la estrategia del gobierno de salud mental la investigación no existe a mí me ha llegado esta semana pero no la he leído pues no me ha dado ni una línea habla de buenas prácticas pero una cosa son buenas prácticas y otra cosa es investigar el ser por lo que hemos leído por ahí parece que gran parte de la investigación está en la investigación del cerebro pero si se está investigando no sé igual a Chocarro está investigando algo del cerebro pero y me gustaría conocer hay por ejemplo en investigación más traslacional la que decimos por ejemplo hay un equipo en el propio hospital de Basurdo que está dentro de una red que se llaman los ciber ciber de investigación que investiga mucho en una enfermedad en concreto que es la psicosis y en la detección de COD y sí ha habido varios investigadores con proyectos internacionales en el tema de la psicosis en otras enfermedades psiquiátricas también infantos juveniles hay unidades no se investiga todo lo que se debería eso sin duda eso clarísimamente lo que hemos dicho el próximo gran reto sin duda pero pero sí no está abandonada lo que pasa es que aquí no sólo está la parte orgánica de la enfermedad sino que hay una parte social psicosocial que necesita grandes apoyos y grandes sí desde luego está todo por hacer yo creo que en el ámbito de la salud mental está mucho por hacer incluso la composición de la gente que ha hecho la estrategia me parece que aparece un único investigador una persona sólo una no aparece nadie más bueno como Alex por más interés no me ha dado tiempo pero cuando llegó el miércoles o así no me ha dado tiempo sobre ha comentado una investigación sobre el autismo que se está haciendo si me gustaría conocer los detalles sí el autismo dentro del autismo el autismo hasta hace poco se ha considerado como un cajón desastre dentro del autismo puede haber más de 20 o 30 tipos de autismo distintos hay algunos se ha investigado mucho en el ámbito de la genética temas de autismo si puede tener relación con algún factor y hay algunos excepcionales que se han encontrado algunas causas genéticas y hay otros que tienen más la confluencia de temas genéticos y factores ambientales pero sí que se ha investigado mucho menos de lo que se necesitaría eso es verdad aquí aquí en el ámbito de autismo se investiga en temas de inteligencia artificial y en genética en temas de genética sí pero mucho menos de lo que se debería es verdad pero por ejemplo hay un hay un hay un grupo de investigación que depende del ministerio que se llaman los ciber hay ciber que son grupos de investigación muy importantes a nivel estatal y hay algunos que se llaman ciber sam el de psiquiatría se llaman ciber sam hay investigadores importantes en por ejemplo hay una catedrática de la universidad del país vasco que se llama Ana González Pinto que investiga que trabaja en el hospital de Chamorrichu en Álava que lleva una línea de investigación muy potente en Euskadi el doctor González Torres en psiquiatría más en el ámbito de la psicosis y están todos trabajando ella incluso Ana González Pinto es presidenta del ciber sam de este ciber de investigación en salud mental que ellos mismos dicen que somos conscientes de que es un gran reto y que hay que hacer muchísimo más y conseguir más fondos y más investigación pero yo me pondría en contacto con ellos porque ellos son probablemente los que estén dentro de esa estrategia son las dos referencias los importantes dentro de la salud mental dentro de la salud mental hay un montón dentro de la salud mental hay un montón de enfermedades el autismo no está no el autismo como hemos comentado el autismo todavía está por clasificar claro está por clasificar porque dentro de lo que antes se llamaba autismo pues hay un montón síndrome de tal síndrome de cual hay muchísimas enfermedades pero estas dos personas que he dicho son referentes en salud mental y sus equipos gracias por todo Antonio Muñoz quería que no conferenciara ser posible las diferencias en que se pueden encontrar y que se encuentran porque son diferentes parece ser la demencia senil y la alzheimer ¿cómo podemos distinguirlo para que no nos equivoquemos o para que podamos tener una comprensión diferente de una y otra? muy bien en principio las demencias se llaman a un grupo de enfermedades en donde hay un deterioro cognitivo y un deterioro de la memoria de funciones y de habilidades cognitivas históricamente de una manera muy divulgativa se llamaba demencia senil cuando estaba relacionada con la edad a partir de los 80 años y era un término que se utilizaba muy divulgativo en términos médicos dentro de lo que llamamos demencia la más presente es el alzheimer que era unas características muy especiales que las personas se olvidan de quienes son el problema no es que se te olvide una palabra el problema es cuando no sabes para que es esto cuando no sabes decirte cuando te pierdes por la calle cuando te desorientas en la calle cuando dejas de hacer esas habilidades que tenías capacidad dejas de escribir dejas de leer dejas de entender lo que lees dejas de entender lo que escribes es como desaprender lo que se sabe todos a partir de los 50 años tenemos lo que llamamos olvidos venirnos en relación por la edad no tienen importancia que se nos olvide un nombre de una persona pues a partir de los 50 años tenemos muchas más dificultades y necesitamos circuitos que van más leto para decir hola Juan o hola Pedro tardamos más eso no es aceita eso no tiene nada que ver y no nos tiene que preocupar otra cosa es cuando generalmente en el Alzheimer son los de alrededor los que se dan cuenta antes que uno propio cuando una persona te dice uy se me olvida todo a mi no me preocupa tanto como cuando la persona de al lado me dice está rarísimo rarísima se ha desorientado se ha perdido por la calle ha ido le hemos tenido que ir a recoger eso es lo que llamamos demencia de Alzheimer la demencia de Alzheimer es un término que prácticamente no se utiliza se utilizaba históricamente de una manera muy divulgativa en relación con la edad es demencia de Alzheimer no se clasificaba tanto Alzheimer por las características degenerativas o de atrofia de que hay en el cerebro y luego la segunda causa más frecuente de demencia es debida a problemas circulatorios y rictos o rinclorictos te voy a preguntar yo has comentado antes un poquito de este tema pero la diferencia entre neurociencia y neurotecnología quizás sean dos caras de la misma moneda y la neurociencia vaya un poco más a prevenir o a curar enfermedades y la neurotecnología igual está está más ligada con lo que algunos llaman el transhumanismo que es mejorar las cualidades biológicas de las personas sanas la investigación está centrada más en el aspecto de neurociencia que en el de neurociencia de neurociencia ¿en qué porcentaje hay cada cosa? ¿hacia dónde va la tendencia? porque bueno claro la tendencia hacia el transhumanismo tiene también tiene sus problemas éticos invertir ahí quizás recursos públicos para que se beneficien quizás a unos pocos y puede ocurrir y sobre todo personas sanas pues tiene sus problemas entonces no sé eso como se está enfocando desde el punto de vista práctico en la investigación bueno sí voy a empezar por la parte de neurociencia neurociencia es un término que abarca la investigación en muchos ámbitos desde la investigación básica del laboratorio de las distintas enfermedades que hemos comentado hasta la investigación más traslacional con fármacos muy empiece de entrada ya en ir directamente al propio paciente ¿no? pero en neurociencia hay neurocientíficos de muchos ámbitos desde neurólogos a neuropsicólogos o de muchas muchas especialidades neurocientíficos muchas muchas especialidades que trabajamos neurocientíficos sobre todo es un término que lo utilizan mucho los investigadores de laboratorio de básicos lo que llamamos investigación básica nosotros hablamos más de enfermedades neurológicas cuando estamos mucho más haciendo una investigación más cercana al paciente más traslacional ¿no? y el tema de la neurotecnología el tema de la neurotecnología es un es otro ámbito otro mundo que en los próximos años va a ser de lo más interesante de lo más interesante pues porque hoy por hoy ya podemos implantar en el cerebro chips y hacer una especie de interface cerebro máquina robot ordenador y que una persona por ejemplo este verano ha habido un artículo en el Nacho que una persona que había sufrido un ictus y otra persona que había sufrido una ela que no podían hablar que había perdido esa capacidad de articular el lenguaje sabía lo que querían decir pero no lo podían procesar entonces que mediante la implantación de unos chips se se podían hablar se podía reconstruir ese lenguaje ¿no? cuando es relacionado con una enfermedad pues es muy bien muy interesante ¿no? porque tú le acordas eso que ha perdido a mí en ese sentido que haya una interface cerebro-máquina pues me resulta o estos chips que se ponen en la médula para poder andar por Parkinson que están en una fase de desarrollo muy incidiente ¿no? otra cosa es esos chips que se pueden implantar en una persona sana para que adquiera capacidades o competencias distintas como aprender un idioma que nos parece ciencia-ficción pero que todo llegará entonces eso ya si nos implantan un chip para que tengamos capacidades para ser más inteligentes o para no en relación con las enfermedades ya eso sí que eso sí que va a generar muchas inequidades para empezar y ahí hay un mundo de los neuroderechos el mundo de los neuroderechos que dicen que son derechos humanos de cuarta generación todavía está por legislar hay me parece un mundo muy muy interesante Rafael usted está trabajando en el ámbito de los neuroderechos los propios neurocientíficos los que dijeron esto hay que legislarlo entonces hay que tomar cartas en el asunto porque claro si vamos a generar una inequidad no para ayudar para una enfermedad que eso lo tenemos todos clarísimo que puede ser interesante pero si es para adquirir otras funciones entramos en un mundo que da miedo y ahora se habla mucho de enfermedades como la de imen y otras de cosa mental y demás hace años nos hablaban de ese tipo de enfermedades que pasa que las desconocíamos o no tenían nombre o que pasa o tienen que ver con las condiciones actuales de vida la segunda cosa es tú antes has hablado de investigación también la relación directa con el paciente y una tercera cosa que era la inteligencia artificial ¿qué aporta actualmente la inteligencia artificial en todas estas investigaciones y qué puede aportar? yo creo que hace años teníamos otras necesidades y otros intereses quizás estaban más 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 volcados en otras enfermedades como las enfermedades oncológicas y la mortalidad ha mejorado o sea se cura más en los años 2010 2020 fue la década del TEO y ahí se comenzó a investigar de una manera muy importante en estas enfermedades neurodegenerativas entonces eso fue como un impulso cada vez se vive más estamos hablando de investigación en el crecimiento y vemos que el Alzheimer ya empieza a ser un problema la epidemia del siglo XXI si vamos a vivir una esperanza de vida si vamos a tener de 86 años 84 la edad es un factor de riesgo independiente para sufrir estas enfermedades no es obligatorio pero puede ocurrir no tiene por qué pero puede ocurrir entonces hemos tomado conciencia y luego yo creo que hay interés interés por parte de los propios neurólogos neurocientíficos de las empresas aunque ha habido mucho fracaso como he comentado antes o sea que yo creo que es un conjunto que también ha habido un impulso en la década del cerebro por la investigación en esas enfermedades están cambiando las necesidades ya antes nos preocupaban más las enfermedades infecciosas luego las oncológicas ahora las neurodegenerativas vamos cambiando a medida que también que vamos avanzando en investigación eso por una parte y la segunda la inteligencia artificial puede ser una herramienta está ya aquí la inteligencia hay que ser inteligente y hay que hay que entrar en el ámbito de la docencia se está utilizando ya mucho yo creo que tiene que ser una herramienta sobre todo para que todo eso hay que dejar de hacer cosas que hacíamos que antes que igual no aportaban valor y utilizar los recursos que tenemos para la complejidad entonces quizás haya muchos procesos burocráticos que nos pueda hacer la inteligencia artificial incluso ayudarnos yo siempre digo lo de ayudarnos que sea como un asistente a tomar algunas decisiones pero la última decisión seguro que va a ser la de la de la inteligencia humana yo creo que puede ser una herramienta más por ejemplo tenemos 10.000 resonancias de pacientes que han sufrido una enfermedad seguro que podremos encontrar en seguida resultados a nivel diagnóstico más rápido nos va a ayudar al diagnóstico más rápido para hacer un seguimiento y para el pronóstico también damos un comentario en el campo de la asistencia espiritual me preocupa tanto que el cerebro es plástico y lo mismo que he derivado con poca capacidad funciona en serio yo creo que lo que he leído y oído en el sentido de que sentimos luego pensamos el cerebro cuando estando muy deteriorado se sabe que tiene esa capacidad que has comentado todo de la adolescencia antemúsica se han hecho pruebas con museoterapia y demás entonces a veces no tener en cuenta la presencia de esa persona en el cuidado como si esa persona no tuviese consciencia dado en su cerebro y una dimensión alfímer le parece una cosa bastante dorabosa hay una línea de investigación en humanización de la salud que yo creo que eso es clave aunque efectivamente se puede ver el cerebro dañado hay un elemento que trasciende a completamente las emociones lo que se pierde es el tacto pero las emociones yo creo que hay que cuidarlas buenas tardes soy Miquel Guadiola muchas gracias por la magnífica exposición e información sobre estos temas tan relevantes mi pregunta por la siguiente me ha parecido entender como que la investigación mejora para la asistencia a esta técnica y mucho yo pregunto el proceso inverso ¿hay algún canal institucionalizado o prefigurado para aprovechar los datos de la asistencia de la manera organizada para generar nuevas líneas de investigación pues algo que dice parece que hay mucho de aquí y vamos a crear una línea no, no hay un prefigurado para aprovechar toda esa información gracias esa es la pregunta clave que nos tiene a todos absortos en el ámbito de la sanidad los datos los datos en salud son datos muy sensibles y son datos que tienen un valor incalculable incalculable entonces hay una necesidad imperiosa y se está trabajando en un espacio de datos europeo en un espacio de datos europeo a nivel pues aquí le hechas están montando una especie de lago de datos de los pacientes donde los dueños son los puertos y los ciudadanos de los datos pero claro esto todo hay que legislarlo hay que tener mucho cuidado con toda la normativa el tema de la privacidad de los datos ese es el tema por eso vamos tan lentos pero sí es la clave y la preocupación de todo el sistema en este momento la mayoría de los proyectos ahora tienen distintos objetivos buscar una cura buscar mejorar una enfermedad y otra es investigar en datos y en inteligencia artificial o sea que siempre esa es la clave la preocupación de toda la sociedad y todos los investigadores o sea como una manera de detectar necesidades investigación aparte de lo que la realidad la de sí claro nos estamos muy cerca de las necesidades que tienen los pacientes y lo de investigar en datos de salud es lo prioritario en este momento bueno yo a estas alturas de la tarde por ir terminando casi hasta que haya una pregunta que quede una y suelta dos chascarrillos uno lo que has mencionado antes de los conozcuenos bueno tenis cuenta que aquí estamos en el grupo vasco del grupo de Roma es el grupo de Higieno y hay y cuozcanos entre el público no pido a nadie entonces no sé digo por matizar un poco a qué te referías con aquello de los que cuozcanos eso es una y luego la otra es la de los futbolistas que yo no sé si son los que se niegan al estudio los de Real Madrid solo o también los de aquí esforzarlo Esa es una anécdota buenísima yo era una época en la que estaba en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología y estábamos muy preocupados porque los niños en los entrenamientos chutaban con la cabeza entonces nos preocupaba mucho porque esos golpes repetitivos sabíamos que podían dañar el cerebro si hacíamos resonancias quizás 50 golpes repetitivos podían tener cierta podían generar microlesiones que no se veían en un momento pero que a largo plazo se podían ver y sabíamos y éramos conscientes de esto entonces un compañero de la Junta Directiva dijo bueno yo le conozco a Florentino y nos vamos a Real Madrid Florentino nos atendió evidentemente a los neurólogos y nos mandó a donde un tragueño que un tragueño claro cuando le planteamos que queríamos hacer resonancias a los futbolistas que bueno de primer nivel bueno también bueno le pareció un horror y ahí nos quedamos pero nosotros hemos insistido entonces ya hemos insistido con el Real Madrid y nos hemos ido a los entrenadores de grupos juveniles de fútbol para decirles que hay muchísimo cuidado que tengan mucho sobre todo con niños y con adolescentes por los golpes repetitivos por la cabeza porque creemos que puede ser preocupante a largo plazo a largo plazo también como hemos comentado los balones han cambiado pero si estamos convencidos de que pueden dañar el cerebro igual en una resonancia no se ve pero si están dos, tres años cuatro chutando con el balón en esta línea los boxeadores estos casos que se conocía que tuvo Parkinson un Parkinsonismo que no respondió a ningún medicamento eso sí sí se sabe pero hay tantos intereses en el mundo del deporte que es muy complicado llegar a él a eso no hace falta que sonar pero hemos ido a los clubes de Aleví son muy buenos investigadores porque son perseverantes son que tienen unas líneas de investigación en neurología interesantes también pero yo creo que si hay la tenacidad de los linduzuanos es de lo más interesante hay un investigador José Félix Martín Basó que es premio Euskadi de investigación que fue el jefe de servicio del hospital Donostia el descubridor de Parkinson juvenil que le puso el nombre de Arnaquina que después de jubilarse está aprendiendo a tocar el violín con más de 70 años y además da muchas charlas divulgativas también en un club también en Vibranjo también de sí, sí muy antiguo José Félix Martín Basó no sé si tenemos más preguntas han quedado ya todas contestadas no tenemos ya que ir al médico y ya estamos pues decía Montaigne en los ensayos que era un contrario a la medicina pero sin embargo que admiraba a los médicos entonces bueno yo creo que aquí gracias a un gran médico pues vamos a admirar también un poco a la medicina y a la investigación que se está haciendo te agradecemos enormemente que hoy nos hayas dedicado la tarde y este rato grande con nosotros y nos hayas expuesto pues las cuestiones actuales de la investigación en marcha y oye muchísimas gracias vamos a darle un fuerte aplauso gracias aplausos 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 gracias